Pues una vez más nos hemos venido a las instalaciones de Motorland Aragón y en este caso estamos ahora mismo en la parrilla de salida del circuito de karting porque este trazado, este sábado, en este trazado este sábado se va a disputar una nueva edición del Open de motociclismo Motorland Aragón. En este caso van a participar motociclistas de la categoría Open y también de Minimotar. La actividad comenzará temprano a partir de las 10 de la mañana con entrenamientos en libres y posteriormente los oficiales y será a partir de la 1 hasta las 4 y media cuando se disputarán las mangas de carreras de las dos categorías. Pero también el punto álgido de esta jornada va a ser esa nueva edición de las 6 horas de resistencia de Vespas que también se van a celebrar aquí en Motorland Aragón aquí en el circuito de karting. La salida, ya lo saben, tipo Le Mans arrancará a las 5 y media de la tarde. ¡Les esperamos! Y otras dos actividades deportivas que también tenemos este sábado son el trail de montaña que se va a celebrar en la localidad de Ayosa y que arrancará a las 9 y media de la mañana con dos distancias, un recorrido largo de 21 kilómetros y medio. Y también tenemos ciclismo. En este caso van a ser los chavales, los niños que participan en los Juegos Deportivos Escolares de Ciclismo los que arrancan también la temporada. Lo harán en Caspe, en la Ciudad del Compromiso. Comenzarán la temporada 2017 a partir de las 5 de la tarde. A todos ellos mucha suerte y feliz fin de semana deportivo.